Eyo, Eyo, primo, ah, gritamos ¡Cantillo por favor! En 3, 2, 1 ¡Eyo, primo, primo, flipa lo que digo, sabes ya, ya Tú te vas, primo, y tú bebes pombella Este pone el arroz al caldo Y este le pone la cara paella La tienes top plana, Eyo, tu mierda no chana Mi mierda sí que buena, soy un rambo de alta gama Y pa' lo que digo, primo, estás entre mis sabanas Si el león te muerde en la sabana Si el león te muerde en la sabana, yo me cargo a la negrita Tu puta mierda de rap, solo el salcedo te lo grita Entiéndelo, cabrón, que tú solo eres un retrasado El gato es el sinónimo de un niño de full rap mimado Eh, no he mimado, pero no notas el patito 2, 2, 2, 3, 2, 1 Sí, 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 ahora entro otra vez, coño, porque puedo No me hagas así, sigo la mano, me cago en ti, me tienes miedo Lo siento, cabronazo, sabes que la muerte te acecha No me tengas miedo, por mucho que te esté cerca ¿Por qué me esté cerca? ¿Qué quieres que te diga? Yo sí, si soy yo aquí, el corsario aquí Yo solo te tuve miedo una vez a ti Y es cuando te metiste en mi armario en el mes Y que te estoy contando como robo a Nakinson Aquí eres, y aquí tú eres tonto El cántico que sucede Y tú pareces el mono de Toy Story con Parkinson en la pleba Ey, 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 primo, primo, tú eres el caboy Flipa lo que digo, yo te pego un tiro con la Glock de Detroit Flipa lo que digo, primo, ha vuelto Cypressil Artismo, esto es Hip Hop de Oye, Joe Mapp ¿Cómo? Te enseño el estilo, esto es puro salto rango Escucha lo que digo, primo, salto Me llaman el galgo y si me saco un tema con el galgo Lo escucha hasta Cristiano Ronaldo Madre mía, no sabes que no es tanta liga No te metas tanto con él, con su esquidofrenia compulsiva Entiéndelo, sabes que siempre te gano En el coro yo te follo Y tú te lías el porro, entiéndelo Te quieres tranquilizar porque sabes que te gano No puedes conmigo si mato como un espartano Sabes que lo siento que tú te vas a ir a frique Hablas del buque y el crack y hoy te lo derrite No, el crack no me derriba nada, por idiota Hoy le van a rebotar todas mis pelotas Hablas de tus quemas y solo eres un idiota Y cuando estás con las pavas te corres con cuentagotas Pero si es respondida, ¿qué quieres que te diga, chaval? ¿Qué quieres que te empiece aquí a contar? Si hasta tú me la gritas y te pones aquí a flipar Y este es una putida que está solo aquí de más ¡Tiempo! ¡Ruino! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡A uno!